hola qué tal bienvenidos pues vamos a comentar la serie titulada The Last of Us que ha terminado ya de echar la primera temporada HBO que empezó el 16 de enero HBO más España a echar los capítulos y hasta hasta ahora que ya en marzo que han terminado de echar el noveno y último episodio de esta primera temporada de Last of Us son nueve episodios y la duración media de los mismos pues está más o menos en torno a los cuarenta y pico cincuenta minutos de duración de media más o menos esta serie está creada por Craig Mazing y Neil Ruckman basada en un juego en un juego de playstation que yo no lo he jugado la verdad yo no lo he jugado así que con el juego no puedo compararla pero lo que es la serie en sí sí que puedo valorarla y mi valoración en términos generales es bastante positiva mira que yo no soy muy fan del género zombie apocalíptico y todo esto no soy muy fan de este género pero reconozco que la serie está bien sin ir más lejos por ir comentando algo pues por ejemplo lo que es el guión yo creo que está bien desarrollado hay un núcleo central no y luego hay digamos algunas historias relacionadas siempre con esa trama central siempre pero bueno algunas historias un poco más independientes en cada episodio y la verdad es que se hace muy amena muy amena y muy entretenida de ver no se queda además en el pegajoso y un tanto asqueroso a veces a veces el tema del típico zombi o en este caso infectados que comen unos a otros y tal no se queda ahí en la casquería un poco asquerosilla que puede haber a lo mejor más en otras series o películas de géneros parecidos en este caso digamos que casi que el tema de las de los infectados y tal es un poco la excusa realmente para desarrollar historias una historia interesante y varias historias bonitas lo que os he comentado un poco más independientes aunque relacionadas con la trama central y y bueno pues es un guión sorprendentemente profundo sorprendentemente profundo porque yo no espero tanto ya os digo de pues este género así zombi apocalíptico y tal no espero tanto no sin embargo tiene la virtud de que además de entretener y ser ameno además de eso es profundo en un guión profundo que plantea cuestiones interesantes y plantea incluso dilemas morales interesantes y cuestiones de importantes en la vida no como la amistad la familia etcétera etcétera y otra serie de cuestiones y dilemas morales como decía y la verdad es que tiene bastante mérito compaginar lo que es el entretenimiento no lo que es pues que sea muy amena de ver compaginarlo con que no se quede en lo epidérmico en lo superficial no sino que profundice un poco más la verdad es que esto es muy meritorio luego además yo la veo bien realizada bien dirigida lo que se refiere a cuestiones más técnicas no sólo no le veo defectos sino que incluso le veo virtudes por ejemplo me gusta la música tiene una intro bonita la fotografía y todo esto me está muy correcto más que suficientemente bien bien ambientada los efectos visuales y especiales que hay también bastante bien en fin la verdad es que una serie que tiene su valor tiene su valor y luego en lo que concierne a las interpretaciones tengo que decir que también están a un nivel aceptable no la joven actriz bella ramsi creo que está bastante bien creo que hace una actuación muy lograda muy lograda y por otra parte lo que es el actor pedro pascal que sería coprotagonista también está bien hombre a lo mejor no tan brillantísimo pero hace una interpretación eficaz le da bastante credibilidad a su personaje así que bien bien también hay reparto aunque estos dos protagonistas prácticamente están permanentemente en pantalla pero bueno también hay un reparto y bueno los actores y actrices del reparto también los veo bien tengo entendido que va a haber segunda temporada con total seguridad no me extraña porque la trama queda bastante abierta todavía ahí y bueno pues cuando esté en la segunda temporada la voy a ver y va a ser una de las series que voy a ver con bastante expectación con bastante interés la segunda temporada porque la primera creo que ha estado de sobra a las expectativas incluso por encima de las expectativas que yo tenía así que la valoración que le doy es una valoración positiva de cuatro estrellas cuatro estrellas en la nota que le dejo a la software y nada más que comentaros si queréis podemos seguir encontrándonos aquí en próximas ocasiones muchas gracias a todas y a todos